Música Mírala cuánto tiempo me quedé Música 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 Bienvenidos a la episodio número 5 De Splatoon 2, la Octa Expansion Ya ni me acuerdo Lo que tenemos que hacer aquí Vamos a ir para acá No me acuerdo No sé No sé ni lo que estoy haciendo con mi vida ¿Algo nuevo? No Ok Pues Música Música Si lo haces por arriba el dedo se estira No No que se mueva Como debería de moverse Se estira el dedo Se estira Deja mi media mía Ok Que sigue Pues le doy para acá Por darle para un lado No vi ni lo que era Estoy tonto Me está Me pongo en nervios O eso sí Ok Alcanzo la mente con la tinta asignada Aquí hay una regla primordial Si te quedas sin tinta se acabó No te quedas sin tinta No te quedas sin tinta ¿Me oyes? No te quedas sin tinta No te quedas sin tinta Y esperar a que esto me eleve Hagas lo que hagas con trola el consumo de tinta Pero que de aquí para donde No me acerqué Vale A ver ¿Qué pasa aquí? Pues aquí hay un raspatintas ¿Qué te digo? No te estoy al final Sí güey Pero ya me quedé sin tinta Fuck you Yep El pendejo este estorba No tengo tinta Tengo tu madre ¿Cómo le hago? Ah, es como se derle Quita Simplemente lo tengo que esquivar Y ya quedó No es tan difícil No es tan difícil Mira un pececito Es el monido Me cagan esos pendejos Aunque me gusta mucho ese minijuego Te envío los nuevos mensajes del chat Échalos un vistazo cuando puedas Pues puedo ahorita Vamos a ver Sesión 5 Voy por el cargador Ok Y Marina se va del chat Puf Que tranquilo se queda el chat Cuando estoy sola con el abuelo ¿Verdad? Me aburro Estoy tan aburrida Que voy a ponerme a investigar Sobre ti Oye, oye Ten un poco de respeto De tus mayores ¿Qué es esto? What the fuck? Vale El comando Brank es liberado Liderado por el Tiente Jibón Infligiendo numerosas bajas enemigas En el asedio de la fortaleza Arawana Durante la Gran Guerra Territorial La Gran Guerra Mundial Así creo Ah Sí Que tiempos aquellos El abuelo es una leyenda ¿Quién lo hubiera dicho? Pues vale Pues es una leyenda Se me olvida Que es el mismo menú Ok pa' acá Rompe todas las leyendas a tiempo Ok Ok She mishtap What the fuck? Tengo esto Ok Carga todo No sé si me lo recarguen Cuando empiece Como quiera Vale Pito Ya Pendejo Ya llevo la mitad Llevo la mitad De tiempo Salta pa' acá Este tío No te confieso Pues ya Voy a perder Porque me fui hasta abajo Bye 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 Tres Tres Uno Ya Esto Lo muevo pa' acá No Sí Bueno Lo muevo pa' acá Lo viento Estas Lo viento Vale Esto 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 Chingado Vamos Recargo Tintamente No hay pepo No hay pepo No hay pepo No hay pepo Acá Lo viento Esto Esto Ahora me voy a dejar el centro Revento esta Y reviento Eso Ahí está No 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 Es difícil Pero estoy pendejo Por eso me caí Desde cuando No conseguí tantos puntos Me hacía que se me acaban muy rápido Vamos pa' acá Quiero también a esta línea Primero Esquivan ataques Hasta que se acabe el tiempo Ok No hay jefes O algo Aquí Sí En este maldito Muevo Eh Sin arma Incompensa Es lo único que me dan Pero esta prueba Debes aguantar Durante cierto tiempo Sin recibir daño Pues Me van a hacer mierda Ya traes esto Que se acabe el tiempo Gente se van a suscribir daño Vale Resilio ese poder Dios Hijo de tu puta madre Güey Digo Me sale más barato Pero Ok Yo no sabía Que no me tenía que golpear En lo absoluto Le entendí Que no me tenían que matar Ok Mejor ni los putos Bebesillos Que mamada No les voy a pedir ayuda Niña No les voy a pedir ayuda No me están poniendo gorro Ustedes no lo ven Bueno no Pero no se marco Que Si me pongo la cámara De ese lado Nunca Nunca se ve lo que hay De ese lado Hijo de tu madre Quiero los putos Huevecillos Pero No creo que me salve rentable Por los malditos huevecillos Me valió pito Me valió pito No No Miren cuánto tiempo Me quede Adiós 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 Este juego ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya Salvado por la campana Punto 26 segundos Me quede Me quede a eso O sea Es horrible Mi suerte Y aquí va a aparecer Otra línea del tran Trepando hasta Alcanzar la meta ¿Ese güey qué pedo? Repté Qué pedo ¿Ese güey qué pedo? ¿Ese güey qué pedo? Los negar Los tratarán de aplastarte Siete Puta madre ¿Qué pedo? ¿Ese güey qué pedo? Eh Vale Ah, ok No es La gran cosa Así se hace Qué pedo Voy a caminar por la espalda Eh Puede ser La puta bomba Para subir Está bien Estupendo Y bajo Por aquí Ok Ok Primero Andrésate Así es lo que Estaba haciendo Bravo Yo quiero dar vueltas Yo sé que me puedo saltar Todo esto Porque dar vueltas Ya veo la meta Ahí ya lo vi Disparar Disparar Ahí ya lo vi Hola Vale Vale Y como chingados Llego Si eso está súper lejos Llegó Muy a huevo Ok 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 Vale La puta Salta pendeja ¿Qué pedo? ¿Por qué doy yo? Si es por aquí, ¿verdad? Porque si no estoy aquí como idiota O sea Ah, espérate No estoy dando cuenta de algo Yep Si, no lo había visto eso Si, no lo había visto eso Yo pensé que tenía que subirme ahí Todo idiota No, baboso De todo menso yo Lo peor es que sí llegaba Es lo peor Voy a trepando hasta quien sabe que chingados Los proyectos de la línea se desmostrarán En el plano del metro a partir de ahora Ninguno de los cuatro trazos están en esta línea Tendrás que buscar otra Por descubrir la línea tendrás una recompensa Hasta la próxima Y voy para allá Y voy para allá Que me dé mi Mierda ¿Tú qué o qué? ¿Qué pedo con este güey? Los pepe Estipulados por progresar hasta la línea de metro Mierkin y en Tosh Este, no sé por qué me voy del lugar Si puedo hacerlo desde donde sea Ya es costumbre de ir a un puto lugar específico Eh Lugar de ocio cambiante Vamos todas las llenas a tiempo Vale Mira como gira chinga tu madre Y comencemos Quiero matar a todo el puto Cuidado va a girar No estoy en una buena zona Nooo Sube Llevo a un lado al parecer Manta madre Aquí 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 Ya casi lo tienes Segura Nada más ¿Dónde estará? Ahí ya la vi Ok Ok Creo que esto con el sniper lo puede haber hecho este Creo No lo voy a volver a intentar que quede hueva No mames Capaz si la cago Eh La ocho Usa las Las bolas ocho para llegar a la meta O sea ¿Tienen que ser varias? Ok Salpicador Salpicador Alcanza la meta dentro del límite Alcanza la meta dentro del límite de tiempo What? ¿Por qué los límites de tiempo? Alcanza la meta dentro del límite de tiempo Madre contigo me voy a despegar. Un propulsor. Lívatela también. Un propulsor. Ajá. Este fue allá. Esta pendeja de muerte. ¡No te caigas! A ver si se puede caer la verdad. Y la otra bola. ¡Chinda de tu madre! Vaya, vaya. ¿No me servían nada más con una? Es más estúpido llorarme todas. Tú, ya está tan mamando. ¿No puedo subir por aquí así de que...? Vale. Con una me bastaba. O sea, ni siquiera tenía que traerme... Nada más para que se detuviese. O sea... Muy tonto eso, pero... Ok. O sea... Muy tonto eso, pero... Ok. El campo. Carrusel de pulpos. ¿Por qué todo es con tiempo? Odio esto. Y luego son snipers. Gracias por darme uno al perdido. ¿Tú? ¿Tú qué dices? Elimina a todos los enemigos dentro del límite del tiempo. No me digas. Los... ¿Cuándo disparas tinta? Tinta. Vale. What the fuck? Me snipio? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ah, no. Cómo me vio? No he visto los ultimates Oh ya Ok Gracias Ayuda que puedo Ok eso ya no fue nada de ayuda Porque me reventaron no se como Me recomendaban mis polas Es que para recagar tinta Mierda Que paso de mierda asquerosa Creo que esto es tema, se atarán, ok No llega ¿Qué es esto? Con la puta mitad de peñas Puta madre Me dio la zorra Y me dio otra pendeja Tú primero Que me cagas Y me da él a mí ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Por este juego Pedazo de mierda Asquerosa Otra Esparos Los que vienen por acá De la mierda Y No Sí ¿Quién occurs? ¿Quién Quiero 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 Este se nos quedó aquí Muertos todos a la verga perros No, se me fue la zorra Puta madre Me olvidé que tenía ese pinche ultimate Y Deme los últimos mensajes Del chat Vamos a ver la sección 6 ¿Por qué está tan, tan, tan Marina en regresar? Por cierto, podemos ver a Con la conexión de video Pero tú no puedes ver nada, ¿verdad abuelo? Así es, entonces Que quede entre nosotros, pero Marina Es una chica medio rarita Contentita afición a los Cachivaches electrónicos Haz de cuenta Yo me encanta estar programando mierda Y además es demasiado alta ¿Sabes qué? El otro día compuso un escenario De combate ella sola Con rocas flotantes y todo Qué locura, ¿verdad? O sea Octoling A más no poder Rocas flotantes Eso es tecnología octariana Octariana ¿Qué es eso? Ellos Ah, ya me acordé Que eran esos que perdieron La gran cantidad de 60 años Y tuvieron que irse a vivir a otro sitio ¿No? Lo aprendimos en la escuela ¿Y crees que Marina puede ser una de ellos? Es una octariana Deja que consulte Mis fichas secretos De datos sobre los octarianos ¿Qué es eso? Marina era una villana ¿Neta? Y genera una victoria Nivel 83 Paradero Actual desconocido Con piden Con 6 años Inicia sus estudios primeras En la Manto Se gradúa Con varios Cursos de adelanto Frente con sus compañeros O sea Es una nerd Esta es una nerd Es una genio Participa en el diseño De entintado Entintador Arma automáticamente Arma automática De De coloración Masiva Con 13 años Trabaja En el diseño De octobots En el centro de investigación De Maluarte Mantor Con 16 años Es trasladada Al escuadrón De suministro Wasábico De DJ Octobius Y recibe con varios Y recibe con varios Reconocimientos Poco después Tras oír la melodía Calamari Extensions Declara La buena vibra De esa canción Se me quedó Grabada en el alma Ah Declara Que la buena vibra De esa canción Se me quedó Se le pierde La pista Desde entonces Marina Villa Octos Así Que señale Intintador Que cosa más rara Esas armas Son tremendamente Potentes Mi agente 3 sufrió Bastante Por su culpa Sufrí bastante Con eso Con el malito Esplata 1-1 En serio Me hierve La tinta Ay Dios mío En la escuela Nos enseñaron Que los octavienos Son gente muy inteligente Y aplicada La verdad Es Es que coincide Totalmente con Marina Es muy propio De ellos En qué escenario Es el que creó Por ejemplo Puso trampas Unas trampas Y unas cosas Flotando Por ahí Que no eran Para nada Normales No hay duda Son tretas octarianas Segura Quien sabe Cuánto Mil Por ciento Entonces Bueno Es una octariana Espera Dice que La canción Calamar Instancias Es el que quedó Grabada en el alma Alguien que Aprecia Esa canción No puede tener Maldad Claro Quizás Se portó Mal Hace mucho Tiempo Pero eso No tiene Nada que ver Con la Marina Que conozco Ahora Puede ser Oye abuelo Y no te pases Por la cabeza En ningún momento En tinta La Marina Cuando la veas En persona ¿Entiendes? Entiendo Y tú Ocho Sigues ahí Qué pedo Hago uno más Y ahí lo dejo Sigue la bola ocho Chica Madre Pinche bola ocho Me cagan las bolas La bola ocho Que me cagan Las bolas Qué mamá Porque no tengo Es que no van a dar arma Ves dirigiendo La bola ocho Y en tinta Los interruptores Que sea tarde ¿Otra vez? De tiempo Se me olvida Que es así Otra vez De tiempo Hay que hubo Lo de tinta Yo como chingado Sé que es lo que Tengo que hacer Yo nomás Estaba siguiendo Esa mamá No ¿Como es el primer tramo? Esto No sé Porque no quieren Que me regrese Eso es lo que No entiendo Ha de haber algo Después Segundo tramo Superado Vale Puto Empuja Con más precisión Que no entro Qué chingados No mames Yo como sé Cuándo va a caer Venga tu madre Vete Vete la verga No te callas Ya terminaste el tercer tramo ¿Cómo es que le pasó a la bola? Le estaba dando vueltas La mierda Ahí hay que ver Ok Ok Me esperaba algo más La verdad Si creo la gacha Más cositas Más cositas Más cositas Más cositas 6 7 8 Nivelitos Completados Pero yo te quiero Voy a dejar Espero que les haya gustado No sé que le voy a poner De título A esta cosa Ya Porque pues Habrán demasiadas cosas Que pueden ser título Al video O sea No sé qué No sé qué es Pero bueno Espero que les haya gustado Dejenle a comentar Y compartan Y si les gustó el video Suscríbanse Así sabrán Con su video Muy parecido Y también Sigan en mis redes sociales Todo bajo en la descripción Y nos vemos En otro video Hasta otra Y chau